Lo que se describe en el capítulo 19 del Apocalipsis es un mensaje en el plano espiritual. En el capítulo 19, bueno, yo empecé en la introducción mencionando que la conducta de la mujer que está sobre la bestia es el trabajo espiritual, pero que ellos son seres espirituales, o sea, no, no, no podemos verlo como que es una representación espiritual. No, ellos son seres espirituales y por ser seres espirituales, su conducta es espiritual. Entonces toda esta jerarquía de los diferentes niveles que existen en el reino de las tinieblas trabajan en el mundo espiritual buscando confundir a los hombres y la mujer lo que representa es esa confusión que produce el engaño en los corazones de los hombres y los desvía de la verdad que Dios ha establecido. Pero no que son actos que los vamos a imaginar como algo espiritual, no, porque hay un efecto sobre los hombres, que hay un efecto natural. Nosotros, yo estoy bien consciente de la cantidad de demonios que trabajan sobre la faz de la tierra tratando de engañar y de destruir la obra de Dios. Yo entiendo y a mí me parece y creo no estar equivocado que hay más demonios trabajando que habitantes sobre la faz de la tierra. Lo creo por la cantidad de actividad y eso que imagínense si fue una tercera parte de Los Ángeles. Muchos están encerrados, que no pueden estar sueltos. Con esto quiero decir la grande protección que Dios nos da a nosotros, porque nosotros podemos y estamos viviendo y podemos manejar nuestra vida y Dios nos cuida y nos protege y nos protege de accidentes y de enfermedades. Si no fuera por la protección de Dios, el enemigo nos hubiera destruido hace tiempo. O sea, la protección de Dios es tan grande sobre nosotros que a veces decimos ¡Ay Dios mío, cuídame! Y siempre lo que estamos es ¡Ay Dios mío, cuídame! Yo soy uno, que lo digo mucho, Dios mío, cuídame, cuídame. Yo creo que es lo más que le digo. Cuídame, Dios mío, ten misericordia de mí. Cuida al Señor, cuídame, cuídame, cuida a mis hijos, cuida a mi familia. Padre en el nombre de Jesús, Señor, cuídame, cuídame. Si Él no nos estuviera cuidando, ninguno de nosotros estuviéramos sobre la faz de la tierra, ya nos hubieran matado. ¿Quién nos hubiera matado? El enemigo. Pero nosotros estamos con Dios y Dios nos protege. Y Dios aún protege a los que no están buscando de su rostro, porque Dios quiere que procedan al arrepentimiento. Y Dios tiene controles. Por eso fue que el enemigo le tuvo que pedir permiso a Dios para atacar a Job. Si Dios no le da permiso a Satanás de atacar a Job, Satanás no puede atacar a Job. De la misma forma, nosotros tenemos protecciones divinas que Dios nos cuida. Y el enemigo no libremente puede atacarnos ni hacer lo que quiera con nosotros. Nosotros estamos protegidos por Dios. Y aún cuando estemos pasando por enfermedades, mire, estamos con Dios. Porque hay veces que las cruces son enfermedades. Hay veces que las cruces que llevamos son batallas. Hay veces que las cruces que llevamos es que nos quedamos sin empleo. Hay veces que las cruces que llevamos es que nos desprecian, que nos vituperan, que nos critican, que nos rechazan, que nos insultan. Pero mientras nos mantengamos firmes, estamos glorificando a Dios. Esto es una guerra espiritual. A eso es a los que nos referimos. Esto es una guerra espiritual. Una acción espiritual del reino de las tinieblas sobre las razas humanas. Esa es la contestación a la pregunta. Cuando dice, la ropa teñida en sangre, ¿a cuál sangre se refiere? Algunos dicen que no es la de Cristo. Yo lo veo así, totalmente. Por eso nos debemos de cuidar de opiniones. Recuerden algo. Cuando nosotros estudiamos opiniones o interpretaciones de otras personas, la mayoría de las enseñanzas son de épocas pasadas. Nosotros estamos en una época que debemos de tener mejor conocimiento que todos esos teólogos de siglos pasados. Porque tenemos más experiencia y más enseñanza de parte de Dios y hemos vivido más. Nosotros tenemos las experiencias de ellos y las experiencias de nuestras épocas. Eso lo que representa es la sangre de Cristo. Se dice que buscar la dirección del Espíritu Santo es importante. ¿Qué nos puede decir de eso? Yo puedo testificar. Yo puedo testificar lo mismo. A mi Dios en un momento dado en mi vida me dijo no te pongas a estudiar interpretaciones de hombre. Métete conmigo. Métete conmigo. Porque Dios habla. Métete conmigo. Métete conmigo. Y en ese proceso yo empecé estudiando el libro de Luis M. Ortiz. De una interpretación del Apocalipsis. Una de las primeras interpretaciones de esta época. Y cuando empecé a estudiar otras interpretaciones yo dije Dios, pero esto es otra cosa. Y yo estaba pasando trabajo con interpretar el Apocalipsis. Cuando Dios me dice no quiero que te pongas a estudiar. Puedes en unos momentos dados a auscultar opiniones. Pero no lo cojas como regla. Porque puede haber alguien que te pueda ayudar. Pero no te metas a buscar revelaciones. La revelación está en mí. La revelación está en mí. Y la revelación se consigue estudiando y escudriñando la palabra. No leyéndola. No es que usted la leyó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte veces. No. Es metiéndose ahí. ¿Y qué tú quieres decir? ¿Y qué es esto? Y quedándote detenido ahí sobre una palabra. Y a veces por días. Por días. Cuando yo escribí esta interpretación del Apocalipsis. Ustedes no tienen la más mínima idea de las luchas y batallas que yo tuve. Yo terminaba estropeado. Yo trabajaba cerca de doce horas diarias. Y a cada rato me tenía que tirar en el sofá a descansar. Porque no podía más. Unas guerras y unas batallas. Y bueno, era algo bien intenso. Y yo considero este trabajo que yo hice. Después yo se las voy a regalar a ustedes. Este, cuando terminemos esta sección de los veintidós capítulos, yo se las voy a regalar a ustedes. No, no, no se la quiero regalar ahora. Se la quiero regalar al final de los veintidós capítulos que estudiamos. Porque yo recomiendo que repasemos nuevamente el libro del Apocalipsis. Porque nadie puede sentirse que sabe mucho. Yo mismo no me siento así. Nadie puede sentirse que sabe mucho. Porque Dios siempre amplía el conocimiento y su revelación. En el milenio, nacerán niños. Sí. Y van a durar muchos años como los árboles. Cientos de años. Bueno, Dios va a tener un control grande en esa época. Este, va a ver, va a ver quiénes, va a ver quiénes sí, este, se desalinean. Pero la gloria de Dios va a estar sobre, sobre las naciones de la tierra. Va a ver quién, porque mira, lo vemos hoy día. Mira, a personas, tanto que Dios los bendice, tanto que Dios los bendice. Y mira cómo reacciona. Pues en esa época va a haber uno que otro también. Y va a haber naciones que los líderes también se rebelen por alguna razón. Porque está el mandato, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando algunos no fueran a cumplir, a rendir tributo a Dios, como Él lo establezca, sobre sus territorios no va a llover. Pero sí, va a haber quién, va a haber, va a haber una naturaleza, mira, va a haber una naturaleza durante el milenio. Va a haber una naturaleza sobre la naturaleza y sobre la naturaleza humana. Cuando digo sobre la naturaleza, es sobre la topografía de toda la tierra, bien parecida a como era antes del diluvio. Que los hombres, que los hombres vivían cientos de años. Eso va a volver a regresar. Como está escrito el título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense, imagínense, imagínense en un idioma. En un idioma. Porque hay muchos idiomas. Miren, yo les confieso y les digo, les cuento. Yo he escuchado la voz de Dios. Esa que describen como truenos. Terrible. Que lo llena todo. Yo he escuchado esa voz. No la describo más porque no quiero abundar y salirnos de las preguntas. Pero, pero me habló en español. Y me habló en su lengua. Una lengua preciosa. En alguna lengua, por eso es que me acuerdo de eso. En alguna lengua va a estar escrito. Que nosotros entenderemos que ahí dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero escrito. Es un título de él. El falso profeta controla al anticristo. El falso profeta controla. Porque posee a un ser que es parte de una organización religiosa. Pero desde esa posición, ejerce su poder y su autoridad para buscar controlar y dominar la conducta de los hombres que están liderando el gobierno mundial y los otros gobiernos que existen sobre la faz de la tierra. Porque el falso profeta está dentro, está dirigiendo toda la organización religiosa. La bestia, la bestia, la bestia es el ser de la trinidad diabólica que posee a un, a los seres líderes de los gobiernos de diferentes formas. Él puede pasar de un lado para otro. Él puede poseer a uno, puede poseer a otro, puede estar brincando de, puede estar brincando de hombre en hombre, de líderes de ese imperio mundial. Pero, no, eso iba a explicar ahora. Pero él no es el anticristo. El anticristo es el ser, perdóname, te voy ahora. El anticristo es el ser que poseerá a ese líder, a ese cuerno que surge entre los otros diez y se levanta y es más poderoso. Ahí va a haber una persona que no va a ser uno de los diez líderes que van a dirigir con gran autoridad el imperio mundial de los diez reinos. Porque ese imperio mundial tendrá un líder que es el que llamamos el anticristo, que a ese es el que va a poseer el dragón, que es Satanás. Es el cuerno pequeño que crece entre los otros diez y los domina. El falso profeta es el sistema religioso. El falso, memorícese esto, el falso profeta es un ser. Es un ser, un ser espiritual. Es parte de la trinidad diabólica, que son tres. La trinidad diabólica está formada por tres seres. ¿Lo vamos a ver físicamente o no? Bueno, nosotros los que estamos aquí en esta reunión. No, 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 no. El ser humano, el ser humano, los que estén. Los que estén, los que estén van a ver ese ser humano, pero no van a saber que está poseído por el falso profeta. Quizás algunos lo sabrán, pero no exactamente porque no va a haber conocimiento. Ese pueblo que mayormente queda son un pueblo que está apartado de Dios y apartado de Dios no se tiene conocimiento ni revelación. Y lo que van a ver es un líder religioso que hace señales y van a decir. Oh, wow. Está mandando a que nos marquemos y dirá si no nos marcamos vamos a morir. No, que morir yo no voy a morir nada. Por eso nosotros tenemos el llamado de llevar este mensaje del apocalipsis para que conozcan que los que se dejen marcar van a morir, pero van a alcanzar la salvación. Ese falso profeta es un ser de la trinidad diabólica que poseerá el líder máximo de la organización religiosa que dominará toda la organización religiosa con sus engaños, con sus prodigios, con sus maravillas. Y recuerden que el enemigo tiene mucho poder. Hay algunos que enseñan a Jesucristo ya los venció. El enemigo no tiene poder. El enemigo sigue teniendo poder, sigue teniendo poder. Eso lo hemos visto de muchas formas distintas. Recuerden el pasado los sacerdotes allá cuando Moisés, que Aarón tiró la vara, que se convirtió en una serpiente, que hicieron los sacerdotes. Los sacerdotes se convirtieron sus varas en serpientes también. El enemigo tiene mucho poder. Poder sobre Dios, ninguno. Poder sobre nosotros cuando estamos con Dios, ninguno. Poder de derrotarnos, ninguno, porque estamos con Dios. Y Dios nos cubre con su sangre preciosa de Jesucristo, la que derramó en la cruz del Calvario. Puede describirnos la trinidad diabólica. Se la voy a resumir bien breve. Memorícese esto. Son tres seres, más nada. Más nada. Son tres seres. El enemigo de las almas, en su gobierno de las tinieblas, en su gobierno satánico, tiene una trinidad satánica. Él es un imitador de Dios. El dragón tiene una trinidad satánica, compuesta por él, Satanás, que es el dragón, compuesta por la bestia y compuesta por el falso profeta. Esos son los nombres que tienen. El dragón va a poseer a ese hombre que va a dominar a ese imperio mundial, a los diez líderes, a todos los líderes de los gobiernos, con su autoridad y poder y dominio y palabrería. Y va a hablar palabras que va a impactar a mucha gente, como la gente va a estar alejados de Dios. Se van a confundir. La bestia es un ser que va a ejercer su dominio sobre los gobiernos. Tiene a cargo los gobiernos, los gobiernos. Tú sabes que hay diez cuernos que representan diez naciones con sus líderes que dominan esos gobiernos de esas naciones. Tú también sabes que hay un cuerno que surge entre medio. El otro no es parte del gobierno. Él estará actuando en el gobierno. Ese cuerno crecerá y la misma Biblia Daniel nos lo dice y tendrá más poder y más autoridad y sobrepasará en poder y autoridad y en dominio a los otros diez cuernos. Es un ser espiritual. Espiritual o físico. No, es espiritual. Acuérdense que los ángeles son seres espirituales. Pero esos seres, esos seres espirituales, ustedes han escuchado, ustedes han escuchado personas que están poseídas por demonios. Pues es lo mismo, es lo mismo de lo que estamos hablando. Esos seres van a poseer a personas. El dragón va a poseer a ese cuerno, a ese ser. Ese cuerno que no es de los diez, es uno que surgirá y tendrá más poder. La bestia también, la bestia también dominará sobre el gobierno. Poseyendo, poseyendo. Yo me imagino que 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 al que está hablando ahí lo posee o habrá un líder que domine entre esos diez y a ese se encargará de controlarlo. Y el falso profeta, que es un ser espiritual, también poseerá a otro líder religioso. Son seres, imagínense, son ángeles caídos de diferentes niveles. Con poderes, con poderes. Yo hablo de presión mío que él explicó. Son seres espirituales. Pero esos seres espirituales tomarán posesión del ser humano. Eso es correcto. Como siempre él ha trabajado, el enemigo siempre ha trabajado así. Siempre. Yo no sé si las Naciones Unidas van a existir. Porque la Biblia no habla de eso. Las Naciones Unidas existen hoy día y están haciendo mucho trabajo en favor de todo esto que estamos hablando. Pero yo no sé si las Naciones Unidas van a existir. Porque va a haber un imperio mundial dominado por diez reinos y por el anticristo. Que es ese cuerno que crece entre los otros diez poseídos por el dragón. Las Naciones Unidas no hacen falta porque hay un control de un gobierno. Las Naciones Unidas lo que buscan es estabilizar los gobiernos. Entre comillas, porque no lo hacen. Lo que hacen es desestabilizar y atacar lo correcto. Atacan mucho al pueblo de Dios. Imagínense, buscan la destrucción disimulada del pueblo de Dios. Bueno, eso ya estoy hablando mucho de otro tema. Pero es una realidad. Yo creo que las Naciones Unidas no hacen falta en ese imperio mundial. Porque los controles están establecidos con esas diez naciones y con el anticristo. Y con la organización religiosa. Que es la que comienza la confusión en los seres humanos. ¿Tú crees que ya se están formando esas diez naciones? Yo creo... Yo creo... O sea, yo creo... Que... Actualmente, sobre la faz de la tierra... El enemigo... Es más, yo sé... Yo sé que actualmente el enemigo está trabajando con diferentes naciones sobre la faz de la tierra con el propósito que él sabe que va a llegar en un momento dado, que va a tener un gobierno mundial. Y hoy día hay muchas naciones haciendo leyes que se van alineando con todas estas situaciones de rechazo a la palabra de Dios, del libertinaje, que es parte de lo que existirá en esos últimos días del Imperio Mundial. Hay trabajo que se está realizando desde ahora. No podemos decir que ya en un año, dos años... Eso es la gente que dice, ah, de aquí a diez años. Yo creo que de aquí a veinte años. Eso no lo podemos decir. Yo tengo el ojito echado a Alemania. No sé por qué. Bueno, yo personalmente son naciones poderosas. Eso sí lo sabemos. Aquí no creo que Haití vaya... Para dar un ejemplo, perdonando la expresión, me disculpan los haitianos. Yo los amo mucho. Yo he ido dos veces a ese país. Y los aprecio mucho porque luchan mucho. Los estimo mucho. Pero yo personalmente creo que son naciones poderosas. En la ocasión anterior que me tocó una clase, mencioné Estados Unidos, mencioné Canadá, mencioné China, mencioné Australia. Puedo añadir Japón, puedo añadir Rusia, puedo añadir Alemania, puedo añadir Francia. O sea, diez. Definitivamente. Diez. Y de esos diez, va a haber tres que se van a revelar. Que en un momento dado, yo lo que pienso es, van a decir, wow, donde nos hemos metido. Aquellos religiosos tenían razón. Tanto que nos lo dijeron. Y van a revelarse, pero van a ser destruidos, van a ser tirados por tierra, por Satanás, por el anticristo, por ese cuerno número once que asume el poder máximo de esa organización de ese imperio mundial.